¿Qué pasa? Estás mintiendo, estás fingiendo que me quieres y que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás fingiendo que me quieres y que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú lo pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú lo pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú lo pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú lo pagarás Engañadora, engañadora Estás mintiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás